Rebequita, nos traes un wishy de la Latin American Idol. Bueno, yo traigo un wishy de Margarita Enrique. La verdad es que salió en unas fotos bien sexy, bien picante. Hay gente que no le gustó. A mí me parece muy sexy. A mí me parece bella Margarita Enrique. Pero tú, ¿qué opinas de eso? Franklin dice que a ti no te gustaron. Mana. ¿Por qué? Yo no le veo nada malo. Hoy vengo totalmente interactivo. Me voy para que sepas. Vengo súper interactivo. Ahí viene la pantalla de la hipotrofia de Margarita Enrique en esta imagen. Se ve rica la pelota sexy, Margarita, del cuello para arriba. Pero, Margarita, yo siento que hay una parte que no se ve bien en el área del abdomen. Es que el ángulo, tienes toda la razón. En el área del abdomen, si ustedes ven bien, hagan un zoom. No es fácil. No, no. Pareciera como un exceso de granja. No, parece como si se estuviera derritiendo la piel. ¿Tú crees eso? Pero el hecho es, la forma en que tiene el pantalón hace ver como... Mira, mira que ya estoy listo. Estoy listo con mi tecnología de Néstor Amor. Porque no, no, ahí pasamos de acá. Mira, mira en esta parte de acá. Ese área, Margarita, pareciera un exceso de grasa que le cae en la parte de arriba del gym, mi amor. Mientras se había abultado. Y no la hace, era bonita. Sin embargo, Margarita, hicimos... Fui más allá, fui más allá. Pero más cerca, porque hay que profundizar en esta grasa. Yo fui hasta allá, amor. Y ñau, para acerqué más, Margarita. Creo que es la posición que tenía y el mal trabajo que hizo el fotógrafo. Exacto. En trabajar en la fotografía. Quiero que sepas que el fotógrafo es bastante malo. Malísimo. Y eso no es todo. Porque luego de ahí, mi gente, hice obviamente una comparación con otra fotografía de Margarita Enríquez, que ha subido a su cuenta de Instagram, donde se ve mejor, se ve mejor trabajada. No como esta fotografía, que se ve como ese exceso de grasa en la... Es más, porque el fotógrafo se ve como que sexy. Ahí le voy a botar las fotografías. Más adelante, me voy a botar las fotografías, que va a hacer las comparaciones de este cuerpo con este. Oye, lo que se suma dentro. No, para que mira ahí. No, no, le vas a hacer papá a Nicolao. Le vas a hacer papá a Nicolao, a la penada. ¿A dónde? Uno, el ombligo está movido, mana. Es un ombligo 3D. Es un ombligo 3D. Y miren, aparte de aquí, mana, que lo veo aquí. Como que le cae como un embarazo. Un embarazo al pie. Un embarazo. Yo mato al fotógrafo. Lo mato. Es el fotógrafo. 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 Aquí tenemos las comparaciones. Miren esta imagen de la primera. La parte del patrillo, la parte de la cadera se ve súper nice, el abdomen. Y en la otra, ñau. Parece como una hojita extra, ¿me entiendes? Es que el ángulo también es diferente a la posición. Sí. Oye, pero mira, yo tuve la oportunidad. Bueno, me metí al Instagram de ella y vi una en la que ella estaba acostada en el suelo. Que de cara también se veía gordita. Y yo no entiendo por qué. Oye, si ella ha rebajado tanto y se ve tan bella. Tienes que sacarle los mejores ángulos a la pelada. Bueno, mi gente, ahí está. Margarita Enrique Hernández de la Sociedad Fototerapia. Ustedes en casa hagan sus propias conclusiones. Con abdomen, sin abdomen. El éxodo que tiene allí, amor. Eso me recuerda al muñeco que se llama Kirby. Búscalo en Google. Sí, porque la verdad es que está bella. Sí.